hola mis amigos como están bienvenidos a otro vídeo y bueno como pueden ver estoy en puerto rico y hoy les voy a estar enseñando uno de los mejores dips de wild deal of road así que no se vayan de este vídeo y bueno mis amigos aquí tenemos el famoso wrangler jk de wild deal of road como pueden ver esto es una bestia ya tuve el honor de manejarlo en todas estas montañas déjenme enseñarles para que ustedes vean de lo que estoy hablando este pueblo esta ciudad es una belleza mi gente muchísimas lugares para ir off road y bueno yo quisiera vivir la verdad en un lugar así porque donde yo vivo en miami no tenemos tantos lugares y tanta belleza como esta todo lo que ustedes ven aquí es pura montaña y eso me encanta pero bueno el vídeo no se va a tratar de este lugar sino del wrangler jk este que pueden ver aquí como pueden ver esto es un wrangler jk que tenía el motor 3.8 y lo convirtieron a v8 ls la verdad es que suena espectacular y bueno eso es una de las muchas cosas que le han hecho este jeep vamos a empezar por la parte de adelante yo sé que ustedes mucho han visto este jeep ya y lo conocen pero bueno yo no he tenido la oportunidad de enseñárselo así que a las personas que no lo hayan visto aquí se los presento por adelante tenemos un parachoques de jenry tenemos luces de rigid adelante miren esto qué belleza mi gente tiene llantas 42 maxis trepador que son bien bien pegajosas como se le conoce son las luces principales de jw speaker y las luces principales es de jw speaker o jw speaker la verdad luces genial todo en este jeep es por la compañía de jenry y todo es de aluminio le da un contraste de colores súper súper lindo miren esto cómo luce mi gente tiene llantas 42 maxis trepador que son bien bien pegajosas como se le conoce son stickies y vamos a ver cómo funciona el domingo para los que estén viendo este vídeo otro día que no sea el domingo bueno el domingo vamos a tener una ruta familiar y vamos a ir por todas las montañas es así que les voy a dejar en el link de este vídeo ese vídeo si lo ven después otro día por supuesto y bueno vamos a seguir tiene en el parachoques adelante un winch de warn seon de 8 tiene muchos accesorios como pueden ver de warn los earrings esto aquí de en medio los chacos y bueno por acá abajo tiene un diferencial dana 60 y aquí vemos que el steering es decir la dirección es asistida hidráulica debe ser de regner ram esto parece de psc pero no tienen cartelito de psc no sé si será de psc o no ustedes me van a saber en los comentarios abajo por acá alante tenemos las barras estabilizadoras las mismas que yo tengo anti rocks los amortiguadores son de rap flow que es una de las mejores compañías amortiguadoras que hay por acá al lado también tenemos el guardafangos de jenry como les dije todo es jenry aquí la mayoría de las cosas por supuesto tiene un ventilador aquí como mismo yo tengo en el rangle jk para mejorar en la ventilación del jeep y la verdad eso ayuda bastante mis amigos de nuevo miren cómo luce este jeep es toda una belleza los aros son kmc machetes son los más uno de los más famosos que hay la mayoría de las personas lo quieren poner son de aluminio lucen geniales y son verlox para los que no saben lo que es verlox es que está este este franja de aquí está aguantando la llanta para que la llanta para que para que puedan bajar el aire completamente a la llanta pueden andar en 5 libras de aire si quieren y la llanta no se les saca esto está aguantando la llanta aquí es decir de un lado y de otro y la llanta no se va para ningún lado esos son los aros perlots por aquí tenemos unos rock slider también de jenry y él le puso esta pieza aquí porque le ponen esta pieza porque está la pieza más fácil que se quita y se pone cuando se raya cuando se raya en vez de quitar todo esta pieza completa solamente quitan dos o tres tornillos quitan la pieza y la pintan la parte luce genial le va siempre lo pintan del mismo color de el jeep por acá al lado esto que para los que no sepan esto es para subirse más fácil a lo que es el techo del jeep bueno mis amigos ahora vamos a pasar para el techo ya que solamente tenemos una sola cosa y bueno la parte de atrás acá atrás tenemos un rack de rhino rack es en mi opinión el mejor rack que pueden comprar son australianos y son espectaculares mi gente la calidad de este rack es guau para qué decirles como pueden ver luce genial no luce una cosa barata ni nada y da la casualidad que este es el mismo que yo voy a ponerle en mi wrangler jl así que estén pendientes porque les voy a traer un vídeo de cómo se instala ese rack aunque es extremadamente fácil bueno aquí tenemos que reemplazó la ventana de esta y él puso un tanque de combustible esto siempre se necesita off road usted nunca sabe cuando se va a quedar botado ni nada y le da un look diferente de todas formas esa ventana en el jeep no se usa para nada nadie va sentado en la parte de atrás que tenga que mirar por ahí ni nada así que esto es una modificación bien funcional otra cosa que también le puso él es esto para más bien asegurarse de que no le den ningún golpe con una rama al techo ni nada y esto cuida bastante el jeep por supuesto mis amigos también vemos que por acá atrás tiene una barra estabilizadora igual que la delante de anti rock y la verdad son bien bien buenas el escape me parece que es un escape directo veamos si es un escape completamente directo por eso suena también tiene danas 60 adelante y atrás con no sé si son bloqueadores eléctricos si son eléctricos no son de aire bueno yo creo por lo menos bueno ustedes me dejan saber de todas formas si me equivoco en algo ya que muchos de ustedes conocen de piezas más que ellos no quiere decir que porque yo tengo un canal de youtube me lo sé todo así que una cosa que me gusta bastante bastante le voy a preguntar a guardi para ponérselo es estas piezas de acá atrás son de aluminio y lucen geniales lucen 30 veces mejor que las que tiene de factoría y me encantan la verdad él también tiene la placa esa de atrás de por supuesto de aluminio como pueden ver y le puso unos acentos acá atrás en las en el manubrio atrás bueno tienen las luces estas que son iguales para que sean luces redondas pero que ya vienen con el cobertor para que sirva para es decir el jk ustedes saben que viene con la luz de esta cuadrada pero hay un cover para las personas que no quieran poner este esta pieza que pueden poner esa también así que le va a servir para poner luces redondas y luce súper bien por acá al lado mi gente miren esto la verdad es que es una belleza y bueno ahora vamos a enseñar el motor y mis amigos no sé si si dije al principio vídeo que esto tiene un b8 ls y no tiene un 5.7 gm y la verdad es que tuvieron que hacer bastante trabajo para que esto ocupiera aquí como por ejemplo esta pieza cita aquí la tuvieron que adaptar para poder poner el link take porque los el 5.7 viene mucho más mucho más para acá así y tuvieron que adaptar esta pieza pero como pueden ver es una bestia del motor lo bueno de los motores v8 es que tienen torque bastante torque desde el principio y que duran más aguantan más los pisotones aguantan más los los maltratos que uno le da y todo por aquí podemos ver el spot que es el switch de que se controlan todas las luces adentro el tanque de psc bueno ya con eso confirmamos que lo que tiene abajo es psc y tiene un radiador de aluminio también aquí con un cobertor de ventilador que primera vez que lo veo nunca había visto este cover de ventilador a lo mejor es parte del motor ls pero bueno para el jk así nunca con el motor regular nunca lo había visto mi gente esto suena genial déjenme ver si lo puedo le puedo enseñar cómo suena el motor este pero es una bestia deben ver si logro enseñarle cómo suena tengo esto puesto aquí porque ustedes no saben el aire que hay ha estado lloviendo todos los días el tiempo está bastante malo y bueno voy a dejar esto aquí mi gente para que ustedes puedan escuchar cómo suena el motor y yo poder ir adentro y encenderlo y bueno y bueno Ahora si me pueden escuchar mi voz, voy a ponérselo acá atrás a ver si pueden escuchar como suena el escape, aunque uno nunca va a oír el escape como suena en la vida real, pero bueno para que tengan una pequeña idea, voy a dejárselos más o menos por aquí y vamos a ver como suena el escape. Bueno, espero que haya servido mi prueba de audio y espero que se escuche muy bien y que no se distorsione. La verdad a lo mejor se distorsiona un poco y les pido disculpas es que es como les dije un V8 y suena bastante, bastante alto. De todas formas, por si no funciona, se los voy a hacer un poco más para atrás. Yo sé que cuando suena demasiado, demasiado alto el micrófono se distorsiona, así que vamos a intentar hacérselo desde aquí atrás. No. 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 permitirnos grabar esta bestia de Jeep, así que vayan, suscríbanse al canal de Waldie también si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias!